El siguiente paso después de comprar una licencia UnitySplit es comprar un contrato UnitySplit. En estas instrucciones te mostraremos cómo comprar un contrato UnitySplit con última. Inicia sesión en el sitio web de DeFiU. Se abrirá por defecto el panel o dashboard UnitySplit. Puedes pasar de un panel a otro haciendo clic en los botones correspondientes situados en la esquina derecha debajo del enlace de referencia. Desplázate hacia abajo en la página y verás una lista de productos disponibles para comprar. Para comprar un contrato Split, haz clic en la pestaña UnitySplitContracts. Selecciona el contrato que más te convenga y haz clic en el botón Purchase. Comprar. Se abrirá una ventana pidiéndote que selecciones un método de pago. Selecciona Última. Confirma que aceptas los términos y condiciones marcando la casilla de verificación y haz clic en el botón Purchase. Comprar. En la ventana que se abre, se indicará el importe en Última y la dirección del monedero al que debe transferirse el importe especificado. La dirección también está disponible como código QR para enviar la transacción desde la aplicación móvil. Para pagar, envía la cantidad requerida al monedero especificado. Por favor, envía la cantidad exacta que veas en pantalla. Espera a que llegue la notificación de pago. ¡Listo! Has comprado un contrato Split. Después de comprar un contrato, verás que los valores del widget Split License Usage en tu panel de control han cambiado. El contrato adquirido también se reflejará en la sección My Contracts. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con el servicio de asistencia. Estaremos encantados de ayudarte. Te deseamos un exitoso trabajo.